Suena el espectador, yo me levanto pa' curar Yo me miro al espejo, coño, mi cara de felicidad Yo llamo al ascensón, y otra vez no funciona Bajo por la escalera, dejando pete a bellota Ay, ya no me acordaba que hoy abrí Hablaste y me han puesto una multa, pero no pienso pagarla Ay, ya no me acordaba que hoy abrí Hablaste y me han puesto una multa, pero no pienso pagarla Yo sonreí, yo sonreí, yo sonreí Yo soy así de feliz, en esta vida Yo sonreí, yo sonreí, yo sonreí Yo soy así de feliz, en esta vida Ya ha llegado la multa, que no pensaba pagarla Y con dos cojones, yo me he ido a reclamarla Me copió la chope, la chope de mi vecino Y me han parado los malos, y me han llevado detenido Yo me enterré, estaba pasando el fin de semana Me lo tomé como cuando, de pequeño me iba a la acampada Yo me enterré, estaba pasando el fin de semana Me lo tomé como cuando, de pequeño me iba a la acampada Yo sonreí, yo sonreí, yo sonreí, yo soy así de feliz En esta vida, yo sonreí, yo sonreí, yo sonreí, yo soy así de feliz En esta vida, hay que ser feliz y disfrutar Hay que reír, y déjase llevar De ser feliz y disfrutar Hay que reír, y déjase llevar De los amores de ti, de tus ojos, tus pelos negros Tus oloras a mí, hay luces, caramelo Tu esencia, hay como el blanco y negro Yo no podía imaginar ninguna vida sin ti Era mi reverencia, solo vivía por mí Tu beso y tu ojo, era lo mejor que tengo Mi vida sin ti Yo sonreí Yo sonreí Yo soy así Así de feliz En esta vida Yo sonreí Yo sonreí Así de feliz En esta vida ¡Suscríbete al canal!